Ando cotorreando, dando la vuelta con la bandera, con la bandera, muchos ya saben quien yo soy y quien me pierda, ando cotorreando, dando la vuelta con la bandera, con la bandera, muchos ya saben quien yo soy y quien me pierda, quien yo soy y quien me pierda La vida no era como yo pensaba, la vida da vueltas y ya me tocaba, pregúntale a Chacharán, desde esos ríos a Guadalajara Llamale al manejo que le llegue el Brian para ir a la pinche barranca Pura banda, bien alocada y bien fletada, que donde andaba, acá de parranda, con la pinche moto loco de volada Saludos pa' el surdo, chavita la dan, yo sigo mi sueño, a muchos se les van Me empeño sin importarme el que dirán Me empeño sin importarme el que dirán Andamos en medio del fuego, pregúntale al borrego Sabe que siempre se rifan las motos con el pinche Choco y el Diego Andamos en medio del fuego, pregúntale al borrego Sabe que siempre se rifan las motos con el pinche Choco y el Diego Soy feliz, así, crazy, yo le seguiré Eh, eh, eh Soy feliz, así, crazy, yo le seguiré Eh, eh, eh Llévesela ligero, yo no estoy con miedo Entonado, ambientado, en el pueblo, rondando con toda la banda Bien acelerado, acostumbrado a esta vida que hemos llevado Entonado, ambientado, en el pueblo, rondando con toda la banda Bien acelerado, acostumbrado a esta vida que hemos llevado Que hemos llevado De este lado no todos la libran Pero siempre pura buena vibra Johnny sabe que vamos para arriba Vamos para arriba, siga la fiesta Hasta que amanezcan las cosas, siempre estábamos pa' la presa Como me encanta la naturaleza Y las morritas con mucha belleza Somos locos por naturaleza Esto apenas empieza La vida se te va a reír Tengo gente que me aprecia Para atrás ya no es reversa Me gusta vivir la vida Está llena de sorpresa Adictos a la adrenalina No tener límites rutina No interesa lo que opinan Vamos de noche y de día Apogo tú que creías Ando siendo de las mías Ando siendo de las mías Yeah, yeah, yeah Un saludo para el Charlie Para el Chito Carlos Solide Guadalajara A estos zorrillos Si nos caemos Nos levantamos Con un chingo de esmero Con un chingo de más ganas Que siga la vida Que siga la vida Ay no ma' 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 Ay no ma'